Si el profesor requiere utilizar herramientas externas, bien puede vincularlas a Zoom compartiéndolas previamente con el usuario a través del chat. Como por ejemplo un enlace de una votación en Kahoot o un formulario activo de Google Forms, lo puede copiar acá en el chat. Compartir el archivo si lo desea también, si quiere compartir un archivo, puede hacerlo y compartir ese archivo a las personas para que lo descarguen y trabajen sobre él. Esta es la manera en que puede la persona, el profesor, gestionar herramientas externas dentro de Zoom. Puede compartir al interior de Zoom mediante links o archivos adjuntos las aplicaciones que de manera online están trabajando y que se requieren para la clase.